Conozco el modo de enfadar a nuestro joven amigo. Son Wanda, acude en ayuda de los que te aman. Prométeme que perdonarás a la naturaleza y a los animales. Jamás os olvidaré. Confío en ti. Ya no sirves para nada, montón de chatarra. No sirves para nada. ¡Mirad eso! El momento de la verdad ha llegado. C-16 no ha muerto en vano. Ha servido para que Son Wanda, bajo la mirada estupefacta de sus amigos, se recupere.